Y hablando precisamente de los lugares para visitar aquí en el territorio estatal, bueno, pues se encuentra con nosotros Daniel Trujillo, quien es intérprete ambiental de Guías Culturales, y viene a hablarnos acerca de una opción que tienen para quienes nos escuchan aquí en el territorio estatal, unos recorridos para ir a disfrutar de este espectáculo de las luciérnagas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gloria, gracias por el espacio. Pues gracias por acompañarnos, por favor, coméntanos acerca de esta propuesta que tiene. Pues es una propuesta un tanto diferente porque va dirigido totalmente al turismo local, o sea, nosotros queremos que la gente de Tlaxcala pueda visitar este lugar y que lo visite de una manera, pues, muy especial y con la calidad y calidez que nosotros siempre ofrecemos, ¿no? Que Guías de Culturales hace, siempre les otorga a la gente. ¿Qué comprende este recorrido? Mira, este recorrido va a iniciar en una comunidad que se llama Vicente Guerrero. Esta comunidad es muy importante porque está realizando agroecología y maneja, por ejemplo, toda la diversidad biológica que se encuentra a su alrededor para que, pues, reduzcan todos los usos normales del contaminante que se usa actualidad en el sector agrícola, ¿no? Entonces, vamos a ese lugar, hacemos lo que hoy llamamos un servicio agroecológico local, un tanto ahí como poniendo en contra al servicio militar, ¿no? Entonces, hacemos un servicio agroecológico local, la gente va a ir a ese lugar, va a inmiscuirse en las actividades del campo, es decir, va, por ejemplo, ir a quitar los magueyes de donde está la madre del maguey, va a ir, por ejemplo, a cosechar tal vez algunos duraznos, frisco, ¿no?, que son tan ricos, va a ir a hacer las actividades del campo. Regresamos a la comunidad porque nos vamos a las parcelas y en ese momento ellos van a probar, por ejemplo, un rico pulque y lo importante de esto es que es un pulque no como el común, sino un pulque que es de semilla. Van a degustar las semillas del pulque, un pulque bastante fuerte, pero con un sabor muy, muy rico y después de ahí una rica comida rural que puede ser, por ejemplo, unas ricas malvas, un michiote de huevos de maguey o todos esos platillos que ellos nos ofrecen. Que proporciona el campo. Así es, y de ahí nos vamos volando hasta las luciérnales. A las luciérnales. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este recorrido? Este será el 31 de julio, salimos de Tlaxcala a las 2 de la tarde y pues lo mejor de esto es el costo. Nuestro costo normal es una cuota de 750 pesos. En esta ocasión para toda la gente de aquí de Tlaxcala se los ofrecemos a 485 pesos. Es un costo, es creo que uno de los mejores costos que hay. Muy accesible. Muy accesible por todo lo que incluye y aparte pues por la cuestión de los intérpretes ambientales que es algo que estamos haciendo totalmente nuevo. ¿Hay un cupo limitado? Sí hay un cupo limitado, normalmente hacemos los viajes hasta 12 personas, no salimos con más gente. Esto indicado por el estudio de capacidad de carga turística que hicimos y para el caso local vamos a permitir hasta 24 personas únicamente. Aquí es importante recalcar que todo el recorrido es local, no hay nada más, o sea, todas las empresas con las que trabajamos, por ejemplo las transportistas, todas son de aquí de Tlaxcala, las comunidades todas son tlaxcaltecas, se hace un aporte importante a las comunidades y pues lo mejor de todo se cuida totalmente a la naturaleza. Claro. Y bueno, ¿todavía hay lugares quienes estén interesados, todavía pueden asistir y bueno, apartar su lugar? Sí, todavía se puede, pueden marcarnos por teléfono, mandarnos un correo, entrar a nuestra página de Facebook y sí todavía tenemos algunos lugares, me parece, si no recuerdo mal, son ocho lugares los que todavía quedan, entonces estamos todavía bastante bien. Ok, ¿cómo los encuentran en Facebook? ¿Cuál es el número telefónico? Pueden marcar al 246-112-9951, al 246-103-2249 o al 246-470-6891 y al Facebook es Guías de Culturaleza AC, así nos encuentran, o a nuestro correo guías.culturaleza.gmail.com También nos decías fuera de entrevista que el lugar del avistamiento no es el común, van a ir a otro sitio. Así es, vamos a otro sitio, vamos a un lugar que pertenece al ejido de San José de Anacamilpa, a nosotros nos encanta este ejido porque ellos están en ese plan total de cambiar o más bien saltar hacia la sostenibilidad y pues a nosotros nos tiene bien felices eso porque es a lo que nos dedicamos, a cuidar el medio ambiente, hacer prácticas sostenibles y pues ya en este año, terminando la temporada, vamos a empezar con todas, todas las tareas que tenemos pendientes con el ejido y pues ellos contentos y nosotros más todavía porque logramos hacer con un ejido más alto hacia la sostenibilidad. Y muy importante que la gente que nos está escuchando y tenga la oportunidad vaya y vea parte de este trabajo que ya están realizando. Pues algo más que desees agregar. Pues solamente que los invitamos al recorrido de Luciérnagas para ecoviajeros locales, para nosotros no son turistas sino ecoviajeros porque salen con una mente totalmente cambiada acerca del medio ambiente. Entonces los invitamos a este recorrido, es dirigido para ustedes, los Tlaxcaltecas y pues eso sería todo. Muy bien, pues ahí está el recorrido el próximo 31 de julio y bueno, pónganse en contacto, todavía hay lugares a costos muy accesibles. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros, a Daniel Trujillo, quien es intérprete ambiental de Guías Culturalesa y bueno, viene a hablarnos acerca de este recorrido que tendrán a la zona de Nanacamilpa, hablando de las Luciérnagas.